Acción del mechero ¡Ayuda! ¡Papa! ¡No para! ¡Por favor! En realidad es que... Gary es el padre de David Padre verdadero Es una bastarda... Bueno, mi amor No quiero morir Por favor Por su... Le... Mi dedo sobre su hermosa... Con su... Ella... Creo que me acabo de cargar el juego Estupendo Si, porque tengo toda una pantalla llena de la otra japonesa ¿Cómo quito a...? ¿Y esto por qué...? ¿Qué coño ha hecho? Bueno... Esto no nos influye ¡Pisadas! 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 ¿Cómo quito esto? ¿Y lo que pasa? ¡Espera! ¡Oye! ¡Tú eres todas unas visitantes de la galería! ¡Ah! Como sospechaba No puedo jugar con tantas letras japonesas ahí en la pantalla No sé quitarla Joder... No, lo voy a apagar el juego No puedo jugar con todo eso ahí Ajá... Yo... Estaba buscando a servir a alguien más por aquí Quería salir de aquí, así que... ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¿Eh? Bueno, yo no voy a hacer spoiler Claro... Claro, iré con vosotros Precedido, pues... ¡Oh! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mari! ¡Mari, pues! Encantado de conocerla ¡Claro! 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 No hacen nada, pero... Se fusionan Eh... No puedo jugar rosa Bueno, vale Bueno, vale Voy a jugar rosa ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Una rosa amarilla! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Protegerla! ¡Es verdad! ¡Protegerla! No la perdes en ningún momento Y... No se la ves a nadie Y... ¡Guau! La rosa de Ivy es roja Mi rosa es amarilla Tengo un retraso Me gusta la amarilla Pero también me gusta la rosa El rosa ¡Oh! Y el azul ¿Puedes hacerme caso? ¿No te parece? Es una niña ¿Qué... ¿Qué quieres, Gary? ¿O está violada? Ok Anda, 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 anda Aquí es que no me acuerdo Que tenía yo que responder Pero bueno Es una monada Es una monada No te voy a decir Es una monada Me gustaría acariciarlo No lo sé No sabe, no responde, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Bueno, está bien En cualquier caso En cualquier caso Tratemos de salir más rápido Por ser de este lugar tan tenebroso Se han observado en esta situación Es muy inquietante Bueno, habéis conejitos y eso Pero... Gary ve coños Porque los conejitos... Bueno... ¿Qué? Madre mía ¿Qué? Nada Conejito de adoro No te caes No tened a dos No tened a dos No tened a un minución Si al final se hará destruido No se preocupa De todo Es que no sé qué Se descontro chính te desecho Vale Ahora en cuanto se cae En conejo de mierda Vale Pues si tenemos La llave de la nación Esa Y ahora las pruebas de la envidia Es que no sé por qué se quedan parados mirando el cuadro Son lelos ¿Cuántas de piedra o patafón? Y ahora Vale Lo siento, Vali En fin, vamos a guardar ¿Cuántas de piedras? Sí, hombre ¿Aquí tienes rota por aquí? Bueno Herramientas de pintura Toda la andela y esas cosas Bueno, mira, te dirá Vamos a moverla Cuatro días Cuatro días Cuatro días, ven, ven Un payasmo Ah Qué susto Tú te diviertas, Ibi En el mundo de verduras y adultas Estaremos juntas Tú y yo y nuestros amigos Eso es que mis amigos son adultos Porque Es justa abielarme Putas niñas, te miras a ver Te pregunto si Las habrán violado ya Vamos, Mary Peso irme Bueno, y así es como ve Garry La sala Con muñecas Con pelo de poño De dedo Nunca está Vamos a grabar aquí Un episodio este Pero bueno, a ver Creo que es este No Ah, sí Te da permiso Esto Esto Yo prefiero hacer Primero este camino Ah A ver Garry, ¿es tu padre? No ¿Tu madre es buena contigo? Sí Vale Esto Es que yo prefiero responder Algo que sea muy bien Otro Porque si no Mary se pone celosa Y toda llandero Y si no Será de hacer ilusiones Y eso es algo así Pero entonces No volverías a ver a tu madre Nunca más Te querías muy sola, ¿sabes? Sí, sí Tú promete cosas Vente y dos A ver A ver Verás que María es súper buena Y eso Pero Ya me dice Su final En su día Me da penita Dios La muñeca Está barro ¿Por qué no me llevas? Aquí en mi audición Si no te llevaría Para que te callaras Y eso Sí Te odio Cuarta Oye Cuidado conmigo Hace muchas cosas Y todo Hace juntos Y todo Y todo Tiene que ser Menos Y eso Se ha faltado delicadamente Lleva mi No Bueno Ahora hacemos esa parte A ver Normalmente vamos a dejar Coger esto A ver Arriba sin paramos Voy a poner la llave aquí A ver Como yo 6-2-2-3 Fas acuérdate 6-2-2-3 Fas 6-2-2-3 Sí Sí Vale Vale 6-2-3-3-3 Ahora creo que van apareciendo Aquí va a haber uno Vale ¿Qué número era? Seis más o tres Gracias Voy a apitar a su mano ¿Qué quieres? Bueno, que están juntas evidentemente A ver esto, que estás fuera de algún Una bola verde Esto es que no me acuerdo Que no se movía Vamos a... Tengo un poquito con nosotros, no puedo... Tengo un poquito con nosotros... A ver... Sí, me acuerdo... Y ya está... Y ya está... A ver si necesitamos el paraguas... Y ya se ha caído esto... Vale... Y ya está... ¡Wow!